Y aquella vez, hace 30 años, vinieron también para recibir un reconocimiento. Y el reconocimiento que recibieron aquella vez fue el trabajo que hicieron los señores tácticos como ustedes. Los murieron, pero sacaron un producto de calidad que les ha servido a la institución. Y nos complace también saber y nos llena de emoción que esa consigna enseñada en donde indica que la excelencia empieza aquí, ha permanecido. Ya que nos encontramos muy orgullosos de llegar a la meta de cumplir 30 años satisfactoriamente en la Policía Nacional.